¡Buenas noches a todos! Ahora, es distinta la manguera. Un tipo que está en una estación de servicio no se puede equivocar. Los precios son iguales. La cuestión es que ahora le iban a sacar todo el combustible del tanque, le tienen que lavar el tanque y después ya otra vez lo tienen que poner. Bueno, esperemos que no sea nada. Comenzamos con las noticias. Bueno, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. Les aviso que esta semana hay mucho material para leer. Vuelve a reaparecer el nuevo diario. Nuevo Mundo es el semanario más antiguo de San Juan. Fue fundado en 1986 y aparece con un nuevo diseño, mucho uso de la inteligencia artificial. Es un producto distinto y con temas fuertes. Hay una nota que firma el fiscal general de la corte que creo que está esperando mucho la gente. ¿Cómo va a ser el ingreso en la justicia? Y de una vez por todas, que sea por méritos y no por apellido. Bueno, esto lo aborda ampliamente el fiscal general. Y está además distribuyéndose la pericana que se va a distribuir este domingo y sale en la tapa la vida de Federico Cantoni. Es una vida, hay que leerla, porque es un hombre que más que un hombre era pura dinamita. Realmente. Pero tuvieron tres gobiernos, nunca pudieron terminarlo. Pero sí dejaron muchas obras y una constitución que fue de avanzada. Bueno, estos son algunos de los temas que se vienen, pero Nuevo Mundo ya está distribuyéndose. ¿Cuál es el título principal? El título principal, hubo un cambio. Porque, obviamente, el dique de Tamular, hay mucha preocupación. Esta mañana la noticia era que 350 obreros de la construcción que estaban trabajando en Tamular los habían bajado, le habían dicho no va más. Pero hasta ahora era un problema acotado a esa gente. Hoy en la tarde llegó la comunicación del gobierno respecto a tres obras. Dos siguen. Le han dicho el financiamiento de la Ruta 40 sigue, el túnel de Sonda sigue. Estos son acuerdos con el BID, pero se necesita el Acuerdo de la Nación para que llegue la plata. Pero no sigue Tamular. Hay una deuda grande de Camesa con el Epse, porque esto se paga con... Hay un acuerdo por la creación de los otros diques en donde Camesa tiene que pagar un diferencial a un dólar especial, una tarifa especial, y le han dicho que Camesa no puede pagar nada. Camesa está en una situación muy, muy complicada, como varias empresas del Estado. Camesa es una transportadora de energía en todo el país. Así que le han dicho que Tamular no va a llegar más dinero. Lo que van a tener que ver ahora entre Epse y la UTE que está a cargo de Tamular es cómo hacen para asegurar la obra que ya está hecha y hasta que vuelva otra vez a aparecer el dinero. Ahora, Tamular estaba garantizado con la provisión de energía de los otros diques. Que eso es lo que tenía que pagar Camesa. Bueno. Yo no sé si no es más caro pararlo que seguirlo, ojo. Si bien no tenés que poner la plata ahora, pero después... Termina siempre saliendo más caro. Leí una nota, por ahí uno no puede creerle a la política online. Dice que el grave problema puede venir con las represas del sur. Porque los chinos parece que tienen la venita un poquito hinchada a raíz de las declaraciones que han habido en los últimos tiempos, sobre todo por una cuestión ideológica, cortar con Rusia, con China, con Brasil y demás. Y el BRICS. Sí. Y esto no tiene sentido. El país tiene que negociar con todo el mundo. Y nuestros... Los mayores negocios de Argentina no son ni con Estados Unidos ni con Europa. Son precisamente Brasil y China. Pero aparentemente, por ahora, las obras seguirían. Pero si no se viene en demanda. No nos olvidemos que con los swap chinos casi se ha sobrevivido. En San Juan tenemos inversiones chinas muy importantes. En San Juan Barrick, el 50% es una empresa china. El telescopio. El telescopio de Bajal. Hay cosas realmente importantes. No hay por qué negociar las ideologías. Es más, muchos campos de soja son de empresas con capitales chinos. Bueno. Son estas cuestiones que uno no sabe cómo terminan, pero que no es bueno que empecemos a dividir por ideologías. Porque así se hizo en algunos países y terminó muy mal la experiencia. Fíjate lo que pasó con YPF. YPF se lo estatizó de nuevo, se dijo, esto se puede hacer de esa forma. Al final no se podía hacer de esa forma. En el medio, un vivo como los eskenazis, que vendieron un juicio a capitales buitre, nos cuesta 16 mil millones de dólares, algo que nunca pagaron los eskenazis. Yo no sé si los eskenazis vendieron o utilizan... Es muy rara la venta de ellos al fondo buitre. Sí, sí, sí. Muy rara. Porque era una empresa que estaba en Australia y en España. Son esas triangulaciones muy de gente que está en ese tipo de negocio complicado. Bueno, lo de la Ruta 40 es lo que se licitó casi al final de la gestión de UMIAC, que era la empresa de UMASI. ¿Ese tramo? Tramo de Mediagua hasta Tres Esquinas, debe ser. Sí. Bueno, realmente que a esta altura de la civilización tengamos esa Ruta Mendoza es una vergüenza. Bueno, ahí yo he conocido... Porque no hacemos una cosa, presentemos a nuestro invitado primero. Está hablando de Guillermo Nozica, es ingeniero agrónomo, hace muchos años que está en la profesión y para poder hablar de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Yo compartí una cena con él y hablamos algo de las posibilidades agrícolas, sobre todo de San Juan, y aprendí algunas cosas que él me explicó. ¿Cuáles son negocios y cuáles no son negocios? Y cómo el negocio no hay que referenciarlo solamente con lo que podamos hacer acá, sino con una situación internacional. Exacto. Esto es lo que vamos a hablar enseguida con Guillermo. Y Leonardo, pero este interés Leonardo es parte de lo que es la inmobiliaria Pere Olivera para poder hablar de qué es lo que pasó tras el DNU que dejó atrás la ley de alquileres que tanto se criticaba. Bueno, pero algo quería decir, Guillermo. Sí, yo indistinto de ese tema que les agradezco la invitación. Primero, un programa de tanto prestigio y que siempre se ve y de tanta antigüedad. Como vos bien dices, que mantenerse en el tiempo siempre es muy difícil. No es un mérito cumplir año, pero... No, 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 pero es un logro. Pero es mejor que no cumplirlo. Exactamente. Así que bueno, yo en eso agradecido. Los temas que tocaban recién, que siempre está vinculado a la producción, cuando hablamos de la prioridad de lo que es una ruta, nuestra ruta es una vergüenza. La comunicación Mendoza, no es por Mendoza-San Juan, sino el eje que significa de vinculación productiva, turística, que eso esté cortado por pedazos, porque encima hay otra licitación que todavía no está hecha y el tiempo que se tardó por el primer tramo hasta la calle 8 fue tremendo. Está bien, había muchas obras, pero lo más complicado que viene de ahí hasta el Cerrillo, más lo otro que se licitó, es una vergüenza de que eso no esté. Y cuando hablamos de prioridades, haciéndolas mención a lo que se le da prioridad, yo pienso que en una mesa política cuando se sientan y veamos un San Juan, yo creo que tendríamos que decir, bueno, che, es tan importante hacer un túnel, que no digo que no tenga importancia, que tenga financiamiento, pero con la excusa de los financiamientos siempre, también uno puede direccionar los financiamientos. Los financiamientos no son que te dicen tengo plata para un túnel, por ejemplo, pero hacer un túnel antes que una ruta... Y sobre todo esta ruta... Hacer diques, desculpame una palabrita más, hacer un dique como se está haciendo tambolar, que se cortó, yo creo que en el mismo San Juan, si hablases con especialistas, es el río que más diques tiene en el mundo, creo, para 60 metros cúbicos de erogación por segundo, con el derrame que tiene, incluso por cambio climático, que ha bajado casi en un 10%, una ola de diques, y nosotros en el campo no hay plata para una compuerta, o sea, vos tenés haciendo obras de diques y no tenés... Pero incluso... Tenés chapas todavía, o sea, ¿qué prioridad hay? Para conservación de agua tendrían que haber empezado con tabular. Por una cuestión de que es más fácil conservar el agua en un lugar en altura que abajo. Pero bueno, son decisiones muchas veces más políticas que técnicas. Pero se tendría que consultar un poco más, porque te llevarías una sorpresa de muchos foros que por ahí uno está, hasta que te hablo antiguos ministros, secretarios de economía, secretarios de recursos hídricos, gente de acá que por ahí no se anima, yo sí me puedo animar porque no tengo compromiso con nadie, que habría que evaluar las cosas. Y esos son temas de evaluación, por ejemplo. El tema de la ruta a Mendoza no es una cuestión para ir a Mendoza, para ir al shopping, entendámoslo. Nosotros al día siguiente vamos a tener a una hora un aeropuerto con 20 vuelos, no un aeropuerto con dos como tenemos acá. Al día siguiente vamos a tener cinco universidades, vamos a tener un sistema de salud realmente importante. Y a seguir los mendocinos van a tener una seguridad que no tienen ellos en su provincia y van a poder vivir en San Juan incluso empresarios que trabajen en Mendoza. Pero era una ruta de un carril por mano, pero que estaba menos mantenida, pero cuando se decidió que no haya más bácula, se destruyó. Está destruida la ruta. No pueden pasar los pesos de los camiones. Yo la hago todos los días, no día por medio, yo la hago todos los días a esa ruta, hasta a veces dos veces. O sea, es un riesgo, es un riesgo para todo el mundo. Sí, sí. Están los surcos hechos por los pesos de los camiones. Bueno, enseguida volvemos con estos temas, Juanca. Yohana, ¿qué tenemos hoy? Sí, en unos minutos va a comenzar el partido de San Martín en el Hilary Sánchez contra Quilmes. Va a buscar obviamente seguir puntero. Llegado el caso que sume los tres puntos, a los que le siguen por debajo hasta el domingo les va a sacar cinco puntos. Así que se posiciona bastante bien San Martín. Y otra de las noticias es que una vez terminado este partido, ya mañana se comenzará con el resembrado. Así que San Martín se mudará y jugará de local en el Estadio del Bicentenario. ¿Será igual de eficiente en el Bicentenario? Sí, nos tenemos que basar por las estadísticas. No lo acompañan mucho las estadísticas a San Martín, ya que de 19 partidos ganó seis, empató cuatro y perdió nueve. Bueno. Juanca, hay una noticia que me preocupa, este informe, de que Sacuán está entre las cuatro provincias con menor crecimiento económico en la última década. Es decir, una cosa es la obra pública, es generar puestos de trabajo, y otra cosa es que crezca la economía. Estamos, según este informe, entre las cuatro provincias con menor crecimiento. Ojo, Mendoza está también dentro de ese top tres. No, Mendoza no. De las que menos están, es decir, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y San Juan. Sí, son los tres. Pero yo te digo que tiene que ver mucho con apuestas que no tuvieron continuidad, por ejemplo la minería. Entonces San Juan creció mucho, del 2005 hasta el 2010, 2012, con los proyectos mineros. Cuando se paró Caposo o Alcamayo a media y veladeros sin lo que venía produciendo y no hubo más proyectos mineros, obviamente cuando ves los crecimientos, no hay crecimiento. Porque en realidad, en lo que es lo económico, la vitivinicultura quizás tiene mucho que ver en lo social, en la cantidad de empleo, pero no en lo económico. No. No mueve la aguja en el dinero. Sí. Entonces, si no hay proyectos mineros, San Juan cae. Claro. Yo siempre he criticado, dentro de mi modesta opinión, que las obras se hagan en función de generación de empleo solamente. Es decir, hemos tenido promoción industrial, promoción agrícola, promoción minera, promoción turística y siempre pensando cuántas fuentes de trabajo temporarios se crean. El tema es cómo sirve esto para desarrollar una provincia y que sea sustentable en el tiempo. Esto creo que es el gran desafío. Porque hoy vemos, con toda la promoción agrícola, que hay fincas que están abandonadas. Con la promoción industrial, que hay empresas que se fueron. Todo era creación de empleo temporario. Mientras Mendoza avanzó, con el ecoturismo, con las bodegas que hoy se presentan... Hoy se presenta más plata el turismo que muchas veces la bodega. La bodega. Ya enseguida vamos a hablar con Mucica, porque yo creía que la viticultura todavía era un buen negocio en San Juan. Vamos a ver qué es lo que nos dice él. Y estuvo acá un iraní, muy amigo nuestro, que ponderaba del pistacho. Él también tiene una visión, Mucica, que creo que la tenemos que compartir. Sigamos, Juan Carlos. El otro tema tiene que ver con... Cuando se habla que hay exceso, sobre todo en un municipio, hay exceso. Y hay tres casos que están en los últimos días. Por ejemplo, en Caucete, los sueldos de los concejales están ligados al del intendente. El presidente del consejo del liberante cobró el 85% y los concejales el 80%. Como los concejales vieron que la intendenta no se había aumentado el sueldo, quisieron, se lo aumentaron ellos. Cuando le dijo, miren, no pueden, ustedes están ligados al sueldo del intendente. Somos autónomos, no podemos depender del Ejecutivo. Que lo que hizo la intendenta lo vetó. Quisieron a los concejales pedirle informes por la rotonda de Caucete. Como una forma de jugar políticamente a ver quién puede pesar más. Pero por otro lado, el intendente de Valle Fértil, Valle Fértil no está pasándola bien. Está con serios problemas. Se gasta 55 millones de pesos en tres artistas. José Galleguillo de nuevo, porque viene siempre, y otros dos, tres más. 55 millones. Y después, el tercer caso que se da, es un intendente yendo a la Feria Minera de Canadá, fuera de lo que es la provincia. Porque puede decir, bueno, ha ido solo. Que es el de Hacha, Espejo. Era necesario ir en este momento y solo. Porque vos decís, bueno, va dentro de una comitiva con alguna finalidad. No, no, solo. Ahora, yo no es que la tenga contra ellos, pero veo a la misma gente que se repite. Deja una función acá y se va como asesor en una función en el Senado. Otro que se va a un municipio. Bueno, es de la casta. ¿Alguna vez se les ha ocurrido poner un kiosco, correr como el resto de la gente, pagar un sueldo, pensar un poquito, que pueden ser productivos, no vivir siempre de la teta del Estado? ¿Se les ha ocurrido alguna vez? No, definitivamente. Pero es que aparte se sienten con derecho a estar. Ojo, y en campaña te decía todo lo contrario. Ah, bueno. Pero el otro título, no sé si es bueno o es malo, porque el gobierno ha comunicado que por segundo mes consecutivo se llega a tener superávit fiscal. Y sí, pero que se nos pregunta lo jubilaba. Qué importante es importante. La cuestión es cómo lo tener el superávit fiscal. Una cosa es por crecimiento. Es decir, Argentina produce un 50% más, ingresan muchísimo más impuestos, porque Argentina está haciendo una potencia en producir interés superávit. Y la otra cosa es ajustando, en sectores que es complicado ajustar. Entonces, no sé si es buena o mala noticia. Eso ya pasa por cada uno como lo lee. Bueno, vamos un poquito con nuestros invitados. Me imagino que toda la parte inmobiliaria está muy atada con la situación en general. Yo veo, no es que me lo tengan que decir. Veo muchas, en el centro, muchas casas en venta o en alquiler y pasan meses, meses y el cartel está puesto. Sí, a ver, la situación del mercado inmobiliario con el DNU mejoró. Se creció más de un 60% los inmuebles que se volcaron al mercado en alquiler, que se habían retraído y estaban todos en venta. Pero ahora, con este rechazo del Senado, vuelve la incertidumbre de los propietarios. Pongo o no pongo el inmueble en alquiler. El mercado de alquiler venía creciendo, se venía regulando. Inclusive se ha dado la situación de los contratos que hemos hecho con DNU comerciales, que se utilizó un índice, IPC, UBA o el índice que sea. Y hoy, a los tres meses de noviembre o cuatro meses de acá, subió mucho. Y los inquilinos proponen un arreglo con los propietarios y los propietarios acceden. Entonces, porque el mercado se regula solo. Si el propietario no accede a bajarse, no va a conseguir otro inquilino. Pero me parece que va a haber un problema a mediano plazo, porque con esto se están terminando varios edificios, con lo cual hay más locales y más ofertas. Pero no hay nada nuevo construyéndose. Y no hay nada previsto en bastante tiempo. Uno de los grandes problemas es que de noviembre acá, el costo de la construcción, según Circot, pasó de 500 dólares en metro cuadrado a 950 dólares. El doble en dólares. El doble en dólares. Y los precios, al haber tanta oferta de inmuebles construidos, se mantienen. Entonces, hoy estamos muy bajos en valor dólar de inmuebles terminados. Aparte, aparentemente, hay empresas constructoras que solamente trabajan con el Estado. No corren el riesgo de poner en marcha emprendimientos. Uno va a otras provincias y ve que hay emprendimientos privados en marcha. Acá es difícil encontrar uno, ¿no? Sí, es difícil. Y bueno, con esta incertidumbre que te cambia a un cuatro... Sí. Pero independientemente de esto, creo que hay algunos cambios también en la forma de vivir de la gente. En el centro, hay gente que ya tiene sus años y cuando se empieza a dividir las casas, dicen los hijos, no, yo prefiero vivir en un barrio cerrado por motivo de seguridad o en un departamento. Ojo, el centro cambió totalmente. El centro que yo recuerdo de 20, 30 años atrás, no tenía las rejas que tiene hoy. Sí, también cambió mucho todas las zonas residenciales cercanas al centro. Por ejemplo, calle 25 de Mayo, San Luis, que empezaron a circular colectivos que antes no circulaban, dejaron de ser zonas atractivas residenciales porque ya tenés gente, tenés ruido, tenés... Entonces, todas esas zonas ya se están volviendo más para uso de medicina, oficina, escuelas, pero no tanto residencial. ¿Es cierto que hoy sale un precio muy similar, un monoambiente, que una camioneta a cero kilómetros? Inclusive menos, sale un monoambiente. Hoy es más barato comprar un inmueble que una camioneta. ¿Y es más barato comprar y reciclar que construir? Hoy sí, como les decía, hoy construir nuevo está en 900 dólares y vos podés conseguir departamentos de 35, 38 metros cuadrados a estrenar o con poca antigüedad en menos de 35 mil dólares. O sea, por debajo del costo de construcción, incluido el terreno. ¿Pero se están haciendo operaciones de compra-ventas grandes, digamos, de casas de arriba de 200 mil dólares en San Juan? A ver, se está haciendo de enero acá. Nosotros hemos hecho varias operaciones, no grandes, más bien chicas. Y justamente esto, la gente que puede tener un capital ahorrado y sabe que hoy está comprando un dólar muy barato, que necesariamente en pocos meses tienen que subir el precio de los inmuebles. ¿Todo es dólar? Sí, hoy en día es todo dólar. Bueno, la vez pasada, yo también puedo ver cuando voy a Mendoza, me impresionó la cantidad de camiones que llevaban el Tomate de San Juan a Mendoza, a industrializar en Mendoza. ¿A qué se debe eso? ¿Tenemos poca capacidad industrial? Sí, las dos cosas. Una, la capacidad de la principal empresa acá, que es muchísima, es acotada, para la cantidad que se produce. O sea, San Juan viene produciendo en los últimos 10 años, ha hecho un boom en el tomate, convirtiéndose prácticamente en la principal productora del país. Más del 50% de la producción para industria se hace acá en San Juan. ¿Con rinde muy bueno? El rinde es muy bueno, sí, sí, sí. El rinde se aplicó toda una logística, una parte técnica muy importante. Hay mucho atrás de tecnología, de punta, desde la variedad que se pone hasta los técnicos que están trabajando. Y se tiene unos rindes que realmente superan la media de todo, entonces eso hace que sea rentable. Al haber rentabilidad, hay demanda. Nosotros como país, todavía pese a la importante producción que hay, se importa un poco todavía de tomate. Y se puede llegar incluso a exportar. San Juan en esta temporada ha superado las 3.000 hectáreas, con rinde es muy importante. Si eso casi la mitad, hablásemos que casi va a Mendoza. Una sola empresa de Mendoza casi que debe estar produciendo más de 10 millones de kilos por semana. Acá la conocida Arcor, por todos, digamos, un grupo que debe estar en una producción de 350 y 160 millones de kilos de tomate por temporada. O sea, es una producción ya muy, muy importante. Y esa otra mitad que va para San Juan, por eso son tantos camiones, pero son camiones a diario. O sea, hay logísticas impresionantes, que hablando de ruta, todos van con arriba de 30 toneladas o 28 a 30 toneladas, más lo que pesa el camión. O sea, eso si pasara por Eje, así que el tomate yo creo que es una gran realidad sanjuanina. Guillermo, te escuchaba las otras noches decir algo, que si tenés que recomendarle a alguien qué plantar, no hay que casarse con la producción, decías vos. Porque si se plantan olivo, pistacho o vida, uno se casa con la producción, ¿no? Sí, bueno. En cambio el tomate puede cambiarlo de origen. Claro, hay que hacerlo. Una cosa, cuando tenés la posibilidad del cultivo anual, bueno, eso es lo mejor. Muchas economías que son anuales, vos definís, incluso definís en función de la demanda y de todo. Nosotros somos una provincia de cultivos permanentes. Entonces nuestros análisis, por eso cuando yo siempre digo, si uno trata de diversificar es lo mejor posible. Porque con todas las variantes de este país, decir, ve a producir algo para ver los próximos, casi cualquier cultivo permanente de 4 a 6 años hasta llegar a un punto de quiebre. Y después tenés que amortizarlo en 20 o 25 por lo que pusiste. Entonces tu análisis mental en cultivos permanentes tenés que mirar 30 años. Y económicamente tenés que tratar de amortizar en 25. O sea, económicamente. Entonces eso es tan difícil, es tan variante. Incluso cuando hablabas del crecimiento de la economía de San Juan en lo que es la parte agrícola, es tipo de cambio. Acá a nosotros como provincia, y todo el mundo por ahí se quejó, pero quizás no gritando como corresponde, fue tipo de cambio. Nosotros hemos tenido 4 o 5 años con productos que son dolarizados, que al tener un tipo de cambio, que la mayoría, salvo estos últimos 3 o 4 meses, fue casi a la mitad, eso destruyó las exportaciones. ¿Cómo vas a crecer si no podés exportar? Solamente cuando dependés de un mercado interno, tu crecimiento no es expansivo, porque tiene un cupo. Entonces el tipo de cambio destruyó el mosto, pero lo pulverizó. La otra vez hablando con gente relacionada con la vitamina y agricultura, me decían, bueno, pero el negocio no. Me decían, depende de cómo te ha encontrado. Es decir, quien se ha tecnificado, quien puede tener una cosecha más mecanizada, en donde mejoró su riego, en donde la energía quizás tiene paneles. Se puede defender. El que no hizo nada y tiene la fija, está complicado. Claro, si lo ves acá, por casos individuales, tenés una gama muy grande. Como actividad neta, si agregaras, si vos dijeras San Juan es una sola finca hoy, si vos dijeras, bueno, yo tengo una finca que es San Juan, sus 40, 42 mil hectáreas, habría que ver cuántos estamos hoy, 44 quizás, por lo que se haya plantado, eso podemos ver después estadísticas. Y lo que realmente producimos y las variedades que tenemos, hoy no estaríamos rentables. A su vez, por la cantidad de hectáreas que tenemos bajo riego, cuáles tenemos electrodependientes, cuáles tenemos panelerías. Si vos lo analizás como una provincia, o sea, como economía, como debes hacerlo a nivel macro, no estaríamos pasando un buen momento por el nivel productivo, por los costos y nuestro valor de venta. Ahora, tenemos como viticultura de valor internacional, supongamos, el aceite, el olivo. Sí, el aceite, eso es viticultura, hablamos. Los pistachos, las pasas de uva, son productos que tienen mercado internacional. De acuerdo, pero ese mercado internacional, si vamos a un año atrás, con una mitad de dólar, vos tenés que pensar, siempre estadísticamente tenés que mirar que prácticamente la pasa de uva, si barres 10 años, quizás son 2 dólares por kilo procesada. O sea, vos no es lo mismo que alguien en el exterior te deposite 2 dólares y vos acá has estado recibiendo entre tipos de cambio y retenciones, 9, 8, 7, o sea, no podés desarrollarte nunca. O sea, sumamos otros problemas que no se les puede echar la culpa al productor y sea política de gobierno. Por ejemplo, San Juan tenía una zona de mosca de los frutos que, por ejemplo, no tenía que tener barrera con Mendoza, que podía entrar a todos los lugares. Hoy me decían, alguien va con uva fresca solo al mercado concentrado de San Martín y no lo dejan entrar. Claro, sí, la parte... Quieren mandar pasas a Brasil y tiene que... No, pero las barreras sanitarias, yo como ingeniero agrónomo las sostengo y arraja tablas que tienen que ser así, porque vos no podés complicar a un país. Pero se perdió esos estándares. No, esos estándares se siguen según el país. Vos, por ejemplo, ya como no fue rentable nunca más por tipo de cambio y lejanía a hacer la uva de mesa, quizás vos, los que tenemos un poco más de cana, hablamos de 20 años, era un boom, hacer toda la exportación de uva de mesa. Hoy no se exporta nada en la práctica, porque todos esos mercados, muchas veces, entre estas exigencias, pero te mató primero lo económico. Porque vos a una exigencia la acompañás. Vos vas a Chile por las normas que tienen para los otros países o cuando se exporta a Japón, cuando se exporta a Estados Unidos, pero ellos hacen, tienen cámaras para fumigar, tienen protocolos para hacer, tienen hasta a veces en el transit time, que es el tiempo que va en un contenedor, van haciendo las cuarentenas, hacen la parte de frío, tienen cámaras fumigadoras en recepción. O sea, cuando algo es rentable, lo acomodás. Acá es un problema que se perdió la rentabilidad en lo que nosotros, una provincia buena en viticultura, pues estás diversificado, vos tenés casi tercios y tercios, tenés un tercio en pasa, un tercio en fresco, teníamos un tercio en vinificación, un tercio en mosto, vos estás diversificado. Pero el tipo de cambio, si vos agarrás las estadísticas en mosto, estamos a la mitad. Estamos a la mitad y como Comodity subió en dólar, fue subiendo en el tiempo, pero vos no tenés posibilidad, las empresas tenés que hacer, los monumentos, cómo subsisten, subsistís a pérdida. Pero que por ahí hay el gobierno que los considera enemigos precisamente aquí. Pero acá en San Juan ya se fue una, se fue una empresa de primer nivel. Con Capital Japonés. Capital Japonés es un nombre, pero recumplidor. Se cansó. Y te cansás. Por ahí los argentinos, pues yo tengo varios amigos los que son dueños de empresas o tengo relaciones con todo y decís, bueno, tengo esta gente, tengo que seguir, tengo mi estructura, ya va a venir, veo cómo sostengo. Siempre a precio bajo, siempre a productor. No crecemos por eso. O sea, el tipo de cambio a las economías como es San Juan, la destruyó en la parte vitícola y en todas las otras que exportamos, porque son commodities. El aceite de oliva te salva porque subió el doble como producto. O sea, está bien, teníamos un tipo de cambio a la mitad, pero subió el doble el precio de la tonelada. Entonces, bueno, podés subsistir, pero el crecimiento de San Juan, esa caída en economía, es básicamente porque la mitad de lo que factura la exportación, que es toda la agroindustria, ha ido decayendo. Ahora, uno se da cuenta que no se han hecho las cosas tan mal. Hay producción, hay una muy buena base y está con producciones que tienen precios internacionales. Son las políticas de Estado los que han liquidado todo. Liquidó la política, la política liquidó y para mí no hubo, porque la política puede ir por ahí, pero para lo que factura estas provincias, como hablo, como todas las que somos más chicas, que no somos quizás ni el 1% de la exportación nacional, no hubo un querer a la provincia que alguien diga, bueno, voy acompañando esa asimetría. Porque vos las asimetrías, cuando las tenés, porque vos lo que generás en la agricultura nuestra, que tiene tanta mano de obra, cuando vos hablabas de la gente, que querés tener un tema de personal, hay algo, lo intensivo es lo que más mano de obra tiene. El solo hecho de vos acompañar eso, le solucionás un problema a un montón de familias de San Juan. Ojo, economía como Estados Unidos, que es liberal, lo podemos decir, cuando tiene que impedir que entren productos agrícolas de otro país, lo impide, y cuando tiene que ayudarle a algún sector, lo ayuda, Europa lo mismo. Estados Unidos para la uva, tiene lo que se llama, pero de toda la vida, tiene un marketing order, que se llama, si ellos tienen un ordenamiento de mercado, que a partir de tal punto, si entra uva, no podés ir, porque le competís a sus zonas de primicia, y después para el mosto, que si ellos son liberales, vos pagás un duty, un duty de exportación, sí o sí. Y no solo eso, el agricultor es el jardinero del paisaje, esta es la realidad. Imagínense lo que es la pampa húmeda, nosotros tenemos un clima desierto, si no tuviera este verde que es generado artificialmente por la mano del hombre, lo que sería esto, ¿no? Sí, sin duda. Pero tenemos, poniendo ingenio, San Juan es muy rico para producir cosas, y somos jerárquicos en eso, es cuestión de los impulsos, de que cuando la política no te acompaña, porque el productor podemos hacer mucho, podemos hacer todo lo que es gras, pero si no tenés un acompañamiento global, es muy difícil. Hay un tema para seguirlo hablando en nuestro programa, yo creo que en San Juan tuvimos marcas que llegaban a las góndolas, hoy ya no las tenemos, pero ha habido un cambio de los cultivos, y el cambio de cultivos sí hemos avanzado bastante, porque hoy tenemos varios commodities importantes, que no los teníamos hace 20 o 30 años, hoy San Juan en olivicultura es, cuenta. Contamos y con muy buena calidad, porque los premios internacionales que tenemos en olivos son impresionantes. Yo no sé qué pasó con el párrafo. Toda la zona vitivinícola de Calingasta con el vino en el tubo, entonces empieza a marcar un rumbo. Bueno, sabes, yo me toca asesorar un proyecto en Calingasta, el placer que te da de distintas empresas que te visitan, y si pudieras producir mucho más, puedes entregar a todos, te hablo que a muchas bodegas de todas las de mejor prestigio del país, llevan uvas para hacer vinos de Calingasta hoy en día. Bueno, ha sido un gusto, Guillermo. Bueno, igualmente. Y espero que esto, yo creo que con el dólar que está así, está fluctuando tan bajo, la inversión inmobiliaria va a volver a ser lo más seguro dentro de un panorama tan complejo, ¿no? A largo tiempo, ¿no? Siempre a largo plazo la inversión inmobiliaria ha superado la mayoría de las inversiones. ¿Sabes cuál es el problema hoy? La inseguridad ante el vandalismo que hay en la calle, ¿no? Bueno, yo he hablado con gente de afuera que está en los negocios y dice, yo en Argentina compraría campos incultos, pero no compraría algo que me lo pueden ocupar o me lo pueden vandalizar. Y esto me lo dice alguien de afuera, ¿no? De acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino también el tema que se le han intrometido en la parte contractual. Y eso ha matado el mercado inmobiliario. Bueno, Juanca, presentamos a nuestros invitados. Estamos con Laura Tamarit, ella es médica psiquiatra, y también estamos con Daniel Matar, que es médico. Hoy vamos a hablar de sueño, de especialista en sueño. Pero antes de eso, quería saber cómo le fue a Independiente hoy, porque la polémica era qué iba a pasar con Tevez. Ya que le han sorprendido. No sé qué ha pasado, a ver. Esa tarde jugaron Deportivo Riestra contra Independiente. La noticia fue que Independiente perdió 1 a 0 con Riestra, pero hay alguien que pagó 445.000 pesos por ver a Independiente en primera fila. Y ese fue Carlos Tevez. El Tribunal de Disciplina de AFA había sancionado a Tevez por lo ocurrido con el partido con Barracas, con los árbitros, con Dóbalo. Y entonces le dijo, o pagás 445.000 pesos o te suspendemos por dos fechas. Carlos Tevez pagó y estuvo en primera fila, pero bueno, no tuvo buenos resultados. Independiente perdió contra Deportivo Riestra. Bueno, esto del fútbol es un poco curioso, ¿no? Creo que lo único honesto y genuino es el hincha. Sí, a veces. No el barro, el hincha. El hincha. Es decir, yo puedo cargar a alguien de Boca, el de Boca me va a cargar a mí, pero no pasa de ahí. Y es una pasión y algo lindo es bueno tener en la vida pasión, ¿no? Pero yo veo que el negocio entre la televisión y el juego, que el juego, ojo, esta es la nueva adición de los chicos. No sé cuándo va a estar la nota de Joana, pero está preparando una nota. Empiezan a los 12 años a jugar porque ya el papá le dio un mercado pago y le dio un teléfono. Y con eso ya entraron, y la camiseta River dice Codere, ya no dice Maravilla ni nada por el estilo. Esto se viene muy rápido. Ya está. Ya está. Sí. El juego es la nueva adicción del mundo, ¿no? Y ha entrado con el deporte que es donde está la pasión y en los chicos jóvenes, que es lo más fácil de convencer, ¿no? En Argentina es ya un tema el juego, ¿no? Sí. Hay grupos terapéuticos, hay tratamientos para eso. El hecho de haberlo puesto online creo que ha sido lo peor, digamos, porque es generalizarlo. Pero yo no sé si se toma dimensión de lo que está pasando. Es decir, los padres no toman dimensión con los hijos que pueden tener un problema, que ya están jugando mucho, consiguiendo plata de donde sea. Todavía no está metido en la sociedad que es un problema. No, creo que no, que lo vemos como algo lúdico. No como, digamos, no está jugando, es chiquito, ¿no? Pero sí, verdaderamente se está fomentando. Y el gasto de dinero es alto. Es alto. Bueno, vamos a charlar de dos temas distintos, pero los dos temas apasionantes. Sí, en los últimos dos o tres días se está hablando mucho de Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo fue un jugador argentino que se fue a jugar al exterior. En Italia jugó en los equipos más importantes. Se nacionalizó italiano y pudo jugar en la selección italiana 10 partidos. Volvió a Argentina hasta que se peleó con el técnico de Boca y terminó un poco su carrera. Pero lo novedoso es esto que fue a hablar. A ver, ¿se puede escuchar? Hola a todos. Bueno, quiero hacer este video para aclarar algunas cosas y hacer algunas confesiones sobre mi vida, sobre mis decisiones. Es difícil para mí hacer este video porque nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien, para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera. Y estoy muy arrepentido porque seguramente mis dichos le hayan traído problemas a ella en su trabajo y en su vida. Él lo que dice es que siente que la vida se le está yendo porque tiene problemas mentales. Él está pasando por una etapa de depresión muy grande desde hace tiempo y ha caído en la droga y el alcohol. Y es consciente que ha hecho daño. Y está haciendo daño. Por ejemplo, se enamora de alguien, tiene un hijo y lo abandona al hijo. Lo quieren ayudar y no se deja ayudar. Y lo último es con una periodista de un canal de televisión de Buenos Aires que lo trató de ayudar y él por las redes sociales puso que lo engañaba a ella como para romper. Barbaridades así comete este hombre que hoy tiene 38 años, que ha ganado millones de dinero, de pesos, de dólares en el mundo y que está pobre y muy mal mentalmente. Entonces queríamos charlar con Laura Tamarín, que es una... Porque no es el primer caso de persona pública que lo hace. Sí. No. Sí, hay varios que han hablado, digamos, que hablan tanto de su consumo como de sus trastornos afectivos, de las dos cosas. Muchas veces vienen juntas los trastornos afectivos con el consumo de sustancias. Muchas veces nos preguntamos qué viene primero, una o la otra. En personalidad están famosas, también está asociado a la presión que tienen. Digamos, esto de sostener una imagen, sostener un nivel de vida, mostrarse. Y bueno, verdaderamente es muy doloroso porque cuando uno ve a una persona hacer semejante declaración, uno supone que está desesperado, claramente desesperado. Y esto de no aceptar la ayuda de las personas cercanas o de los que quedan, porque también es cierto que cuando tienen plata y tienen fama, están todos alrededor y cuando empiezan a perderla, se le aleja a mucha gente. Bueno, entonces, bueno, digamos, se boicotean. No sé, digamos, ellos terminan diciendo muchas veces, se autoboicotean en esto de la ayuda porque la depresión hace esto, ¿no? Digamos, como que uno, yo siempre les digo, como si estuvieran una rueda en el barro, dando vueltas siempre en el mismo lugar y tirando barro para todos lados, ¿sí? Y eso es un poco la figura de la depresión. Y cada vez se hunde más. Y cada vez se hunde más, ¿sí? Ahora, ¿es un problema emocional o un problema de la mente, psiquiátrico, digamos? O químico. O químico. Es todo. ¿Es todo? Es todo, ¿sí? Es la sumatoria de todo. Digamos, hay una base genética, hay un aporte ambiental, social, cultural, ¿sí? O sea, aproximadamente el 5% de la población en algún momento de la vida va a tener algún síntoma depresivo o va a tener un episodio depresivo. O sea, no es poca cosa. Es mucho. ¿La tristeza no es depresión? La tristeza no es depresión. La tristeza es un sentimiento. ¿La ansiedad tiene que ver con esto? La ansiedad es otro síntoma. Hay un trastorno que se llama de ansiedad, digamos, pero uno tiene un nivel de ansiedad funcional en lo cotidiano que es lo que nos permite funcionar, ¿sí? Digamos, cuando esto evita que uno funcione correctamente, que no pueda sostener actividades sociales, laborales o de formación, claramente hay una afectación. Muchos de los trastornos de la salud mental se evalúan en cuanto a la funcionalidad de la persona, ¿sí? No todos dormimos bien, hablando del sueño, el día del sueño, digamos, pero no todos dormimos bien todos los días, pero que yo tenga una noche de mala calidad de sueño no quiere decir que vaya a ser un insomne, ¿sí? Ahora sí, esto se repite, ¿sí? Claro, pero eso ya lo vamos a charlar con Daniel, pero hay un tema que es de noche los fantasmas se agrandan y tiene que ver también, no sé si solamente con una mala noche, ¿no? Porque se repite ese agrandamiento nocturno. Y al otro día, ¿por qué me hice tanto problema y dormí mal? Si esto es algo fácil de solucionar, ¿no? Sí, pero a veces la cabeza juega malas pasadas, ¿no? Y los pensamientos, nosotros les llamamos pensamientos rumiantes, son pensamientos repetitivos que quedan en la cabeza, listas eternas que uno puede hacer con todo lo que no hice hoy, con todo lo que tengo que hacer mañana, con lo cansado que voy a estar mañana. Sí, sí. Se hablaba de personajes como por ejemplo Alberto Olmedo, una persona que hizo reír a muchos argentinos durante muchos años, pero decía que su vida privada era depresiva. ¿Se puede dar esto de la persona que ante la gente se muestra de una forma y en lo privado es otro? Sí, sí, se da. Son máscaras, se ponen máscaras, ¿no? La imagen del teatro es la máscara. Y en los actores, los payasos, creo que son el claro ejemplo. Laura, ¿esto cómo se resuelve? ¿Químicamente o se resuelve psicológicamente? Los tratamientos suelen tener tres patas. No siempre usamos todas las patas, dependiendo del grado de complejidad y del grado de gravedad del cuadro. Existen tratamientos psicofarmacológicos, existen tratamientos psicoterapéuticos, pero el que siempre tiene que estar es el social, ¿sí? El de la red que acompaña a esa persona, ¿no? Yo le puedo sumar medicación y no tener psicoterapéutico, hoy voy a tardar, voy a salir, pero si yo sumo las dos, psicoterapéutico con psicofarmacológico, seguramente va a ser mucho más rápido. ¿Sí? Mucho más rápido. Pero muchas veces lo social no está preparado. Es decir, hay gente que está pidiendo ayuda a gritos y al lado le dicen, pero dale, que está siempre así, con esa cara, dale, vamos. Tenés todo para ser feliz y mirá cómo estás. Eso es lo típico que les dicen. Y lo cierto es que la depresión es una enfermedad. Uno no se la busca, uno no es hipertenso porque quiere, uno no tiene un POC porque quiere, uno no es diabético porque quiere. Bueno, uno no es depresivo porque quiere. Hay personajes de la historia que cuando uno los estudia, por ejemplo el caso de Domingo Jautino Sarmiento, pasaba de la mayor euforia a la mayor depresión muy rápido. y un episodio así lo vivió cuando fue gobernador de San Juan. Él llegó acá creyendo que iba a ser California de San Juan y a los dos años lo tuvo que sacar el presidente Mitre y mandarlo a Estados Unidos porque ya se había convertido en algo patológico. Claro, al ver que no lo acompañaba la realidad, él cayó en depresiones muy grandes. Esto es parte de la historia. Desconocía totalmente. Sí, 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 pero está una carta que manda un enviado de Mitre, se lo manda el presidente diciéndole saque a este hombre de acá porque el medio lo va a matar y además él no es bueno para el medio. Era demasiado progresista, ¿no? Claro, claro. O sea, todo, digamos, a las circunstancias. Empezamos un poquito con Daniel, veamos las dos cosas porque a lo mejor tiene más que ver de lo que nosotros imaginamos. Daniel, digamos, él es especialista, neumo, ¿cómo se llaman los...? Neumonólogo. Neumonólogo. Pero es un apasionado por el sueño y no sé qué le da más importancia. Y todo. El problema es cuando a uno le gustan muchas cosas, ¿no? Claro. Más difícil de abarcar. Pero bueno, las dos cosas son lindas y bueno, siempre hay alguna, por decirlo así, subespecialidad que a uno le apasiona más, digamos, ¿no? Dentro de... Pero hoy es el Día Mundial en donde supuestamente sirve para poder hablar del sueño, la calidad y sus trastornos. Para poder concientizar. O sea, concientizar, digamos, de la importancia del sueño. Justamente el lema de este año es la equidad del sueño en el mundo. ¿Y qué significa la equidad del sueño? Y bueno, hay dos cosas. Por un lado, digamos, que tomen conciencia, digamos, todo el mundo, todos los lugares, de la importancia del sueño. Y en segundo lugar, tratar de que las sociedades, digamos, al revés un poco, las sociedades se adaptan a las necesidades del sueño. Porque el sueño se ha deteriorado en los últimos 50 años, ¿qué sé yo? Se han perdido dos horas de sueño, por ejemplo. Porque, bueno, es el hombre que se ha tenido que adaptar a todos los requerimientos, las necesidades, tecnología, el trabajo. Hoy en día, más del 20%, digamos, del trabajo es trabajo rotativo. Que es una de las peores cosas que le puede pasar al sueño. El sueño tiene un ritmo, como le llamamos nosotros, o sea, tiene una estructura que es fija desde hace un millón de años. De los animales unicelulares y demás hay una estructura, digamos, del sueño. En los últimos años, bueno, ha cambiado totalmente el ritmo de las sociedades. Ya no sé, como dijo alguien, cuando apareció la electricidad, empezó la alteración del sueño. Antes de venir a la noche, había que dormir, a partir del sol no se despertaba. Ahora, con las luces y celulares y pantallas, ya no existe día, noche. Y eso es un gran daño, digamos, para el cerebro. Sobre todo si no se toman algunos recaudos. Porque, bueno, uno no puede estar en contra, digamos, de los avances del mundo, de la tecnología. El tema es cuando no se respetan, digamos, patrones básicos. ¿Pero dormir no lo mismo que descansar? Es decir, porque muchas veces dicen, yo duermo 6, 7 horas y estoy cansado. Y otros dicen, yo duermo 5 horas y estoy perfecto. En general, lo que uno debe dormir, es el adulto, digamos, lo que debe dormir está entre 7 y 9 horas. Siempre decimos 8 horas. Pero sí, hay gente que a lo mejor con 7 horas y tal vez menos gente, tal vez menos gente que con 6 horas, está espectacular. Pero, digamos, eso depende un poco de cada uno. Supongamos, el fin de semana, digamos, durante la semana puede ser que duerma 5 o 6 por el trabajo. Pero si el fin de semana se levanta bárbaro a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana y está bárbara, quiere decir que ese hombre, ese tiempo de sueño es adecuado. Ahora, cuando el fin de semana se levanta a las 12, eso se llama deuda de sueño. Quiere decir que lo que no pudo dormir el resto de la semana, lo duerme en ese momento. Pero aparte de esa deuda, ¿saltás con una siestita o no? Y es un buen parche, pero no es lo mismo. Porque el sueño tiene una estructura. No es que, como una radio, digamos, que uno apaga el cerebro y descansa. No, es como, digamos, como el banco. El banco cierra, pero después se sigue haciendo trabajo interno. Lo mismo pasa por el sueño. Hay varias etapas del sueño. Hay dos etapas. Sueño REM, sueño no REM. Dentro del no REM hay varias etapas. Y cada una tiene una utilidad para mejorar la inmunidad, la parte hormonal, la parte cardiovascular, la memoria y la personalidad. Todo eso, entonces, va pasando en un tiempo. Lo que pasa es que hay alarmas. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, pero imagino que puede pasar a muchas mujeres, ella tiene una alerta en donde está durmiendo, pero no está durmiendo. Entonces, un chico hace un ruido y ya se despierta. Hasta que no llegue a una salida, no duerme tranquila. Y está con las antenas permanentes. Bueno, eso es parte del ser humano y hay un subconsciente que es muy fuerte. La madre, una vez se hizo... Sí, bueno, toda madre que tiene un niño chico también tiene un problema similar. Una vez hice un estudio donde varias madres que tenían hijos, digamos en el hospital, en una sala, las pusieron a un costado. Era de noche y pusieron a dormir. Y el tema es que, en general, no sé si habrá habido alguna que otra, pero en general, la madre que se despertaba era la que era madre del hijo que lloraba y no el otro que lloraba. O sea que ellas tenían un, ya me por ejemplo, el sexto sentido para ser su hijo. Un sensor para el hijo. Le pasa con el tato, incluso, con el tato, si está caliente o no la leche. Entonces, hay un subconsciente, digamos, si bien justamente el sueño es una deprivación de todos los estímulos externos y algunos internos para poder dormir, para poder descansar, como dijiste hoy, para hacer esta otra estructura de cosas. Pero aún así hay determinadas posibilidades de alertas que tiene el organismo porque si no, bueno, se incendia una casa o pasa algo, bueno, tiene que haber mecanismo para que la persona se defienda. Y lo mismo pasa con el tema del hijo. Entonces, bueno, hay mecanismos de que están esperando, digamos, alguna cosa que le parezca grave para sonar o para despertarse, ¿no? Que a lo mejor a otra persona no le pasa. Yo a la noche anunciaron, junto con Patricia, el concurso de intérpretes de la ventana. Sí. ¿Y hay interesados? Sí. Anunciamos el concurso de intérpretes que abría las inscripciones y aparecen ya un montón de interesados mandando sus respectivos mensajes por WhatsApp. Así que por eso te vamos a recordar a qué número te podés inscribir al concurso de intérpretes. Es el número 2644-1182-50. O también te podés acercar por el nuevo diario, Cate Santa Fe, Entre Sarmiento y Catamarca en horario de comercio. En las de mañana. De mañana, sí, aclaremos que es de mañana, de 9 a 1. Bueno, todavía no se sabe cuáles van a ser los premios. Todavía no lo sabemos. Siempre el premio es plata, pero todavía, bueno, no se ha llegado a acordar cuánto va a ser el dinero total. Y lo de la Fiesta del Sol siempre está ahí por verse también. Pero bueno, la gente igual le gusta porque, digamos, muchos que han pasado por la ventana, la verdad que las carreras han crecido muchísimo. Se dan cuenta, esto es para los dos médicos que nos acompañan, la cantidad de cosas que el ser humano, un argentinito común como somos nosotros, está viviendo al mismo tiempo. Por un lado, guerras, hay, no sé si saben que hay dos o tres guerras en el mundo, que está muriendo gente todos los días. No sé si saben que al mismo tiempo apareció la inteligencia artificial y hoy nos resuelven en dos segundos algo que demoraríamos días en hacerlo nosotros. Y está cambiando todo el mercado laboral y con todo el sentido. Fíjese, la etapa mañana del nuevo diario está hecha con inteligencia artificial. Dos segundos tardó en hacerla. Uno le da todas las instrucciones e inmediatamente está. Bueno, estamos sufriendo infinidad de cuestiones, ¿no? Los conocimientos que antes estaban en las personas de mayor edad, ahora están en un señor que se llama Google. La llodía del abuelo hoy no significa casi nada, porque el abuelo está en un geriátrico. No sé si se dan cuenta de todas las cosas que estamos viviendo y al mismo tiempo, como decía Daniel, tratando de mantener un nivel de sueño, tratando de no caer en la depresión, tratando de... Pero aparte, dentro de todo eso que vive el mundo, vivimos en Argentina. Y en Argentina con todo esto. Más divertido. Más divertido. Es otro plus. Es difícil, ¿no? Sí. Sí, es difícil. Llevar el ritmo es difícil. Uno se compara con los hijos adolescentes, por ejemplo, y el ritmo de uno es obsoleto, ¿no? La velocidad de aprendizaje es mucho más grande, mucho más alta. Creo que es importante. A nosotros nos cuesta más. El otro tema es que, como todos los adelantos, espectaculares. Todos los adelantos que han habido eran de ciencia ficción algunos, computadora, primero calculadora, después las computadoras, después el internet, ahora esto. Pero sigue siendo el hombre el problema, digamos. Si se usara todo para bien, sería un paraíso, digamos. El tema es cómo lo usamos. Para bien, para mal. Y ahí aparecen, empeoran lo que antes había. Porque, bueno, ahora la tecnología puede hacer mucho más daño que un rifle que había antes. Por tanto, a un lado de la tapa del nuevo diario, me entienden que van a verla. ¿La podemos ver? La podemos ver, pero vamos a ver cómo hacer la tapa. Esta es la tapa. Fíjense. Se puede ver completa. Si la ven completa, achicando la imagen. Esto supone, la inteligencia artificial, que así son los concursos para ingreso a la justicia. Ustedes saben que hoy en día, más que dejarle plata a un hijo y que dejarle un carrito a tener un amigo, es que entre a la justicia. Y esta es una columna que tiene cuatro panis. Y él dice, sí o sí hay que transparentar esto. Hay que ver algo que sea más técnico. No puede ser que solamente se ingrese. Bueno, se entró de hacer hace dos o tres años con los concursos que fueron... Claro, pero son concursos muy amañados. Pero esta etapa, con esa cantidad de detalles, tarda dos segundos la inteligencia artificial en realizarla. Por supuesto, nosotros ponemos que esto es realizado con inteligencia artificial para diferenciar lo del trabajo humano. Pero todos nosotros hemos vivido en un lado donde las poesías las escribían los poetas y la salud las atendían los médicos. Y hoy no sabemos con la robótica y tantas cosas qué es lo que va a pasar. Sí, pero creo que el manejo humano sigue estando. La huelga de actores y directores en Estados Unidos tiene que ver con eso, con el uso de la imagen y con la escritura de guiones y todo eso. Y lograron frenarlo. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial va a seguir aprendiendo. Ya está. Es cuestión de entrenarla, por así decirlo, y usarla a favor. También antes teníamos aviones pilotados y hoy tenemos drones que pueden hacer mucho más daño sin dañar a un piloto. Ahora, el tema es... ¿Con qué son las relaciones de poder incluso dentro de la familia? Es decir, supongamos, yo estudié ingeniería. Entonces, los métodos hoy serían absolutamente obsoletos para llegar a la misma situación, pero los chicos parten de una base como que aquello ya está conocido. Ya lo saben. Y los resultados los buscan acá. Utilizan otras herramientas. Y por ahí alguien sale con mucho punismo y me dice, no, no, pero no es lo mismo. Claro, a mí me tuvieron un año haciendo un tornillo en la escuela industrial de un pedazo de hierro. No sé si era bueno o malo, pero fue un año. No me dejó nada. Bueno, pero yo creo que, digamos, todo lo que tenemos ahora es para que partamos de una base más alta. Pero siempre el ser humano va a tener mucha mayor cantidad de conexiones y demás cosas como para hacer algo mejor a partir de algo, como una computadora. Entre otras cuestiones, lo que ha cambiado es que todo se quiere ya. No hay un tiempo de espera. En el caso del trastorno del sueño, ¿se puede conseguir ya dormir bien o es un proceso? Bueno, normalmente hay siempre algunas alteraciones, como dijo la doctora, genéticas del sueño, que hay quienes tienen mejor o peor sueño. También, digamos, este... Porque una solución es tomar una pastillita. Están creando artificialmente imágenes, ¿no? La otra cosa, digamos, es cómo se ha creado la persona, qué estructura de vida, de familia, de sociedad y de cosas así. Pero yo he preguntado a Daniel, porque alguien quizás viene y le dice, bueno, ¿cómo puedo cambiar mis hábitos para empezar a ver mejor? Y hay otro que dice, no, yo no quiero nada de eso. Yo lo único que quiero es que me dé una pastilla y a partir de ahí no saber nada de mi vida. Me tomo esa pastilla a las 10 de la noche y me despierto al otro día en la mañana. Bueno, es como le deben decir a la doctora. Yo vengo para cambiar mi vida, mejorar y, bueno, necesita un tiempo. Depende, digamos, del trastorno del sueño que tenga. O sea, no todos los trastornos de sueño se trabajan igual. Uno que es muy frecuente, yo como neumonólogo veo, es la apnea de sueño. Bueno, esto tiene un trastorno, tiene una solución mecánica, por así decirlo. Después, bueno, otros son neurológicos, síndromes de piernas inquietas. Bueno, tiene tratamiento farmacológico y alguna otra cosa. Y el insomnio, que es un gran capítulo, por supuesto, bueno, también depende de si es agudo, si es subagudo y, bueno, si es crónico. El crónico realmente, bueno, tiene que tomar varias cosas. Tal vez al principio, para tranquilizar esa angustia, sin duda hay que darle algo para que pueda empezar a descansar y relajarse, estabilizarse y a su vez confiar en el terapeuta de que, bueno, está dando algo. Pero, como dice ella, los pilares de esto, el complemento, es la parte psicológica, psicoperapéutica o lo que llamamos higiénico, la higiene de sueño, que es fundamental. Bueno, que siempre hemos hablado, tener horarios, rutinas, evitar todo lo que son estas pantallas nocturnas, hacer actividad física y, por supuesto, ahora mucho se está hablando de las técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque, bueno, se llega a la noche cargado de estrés, entonces las técnicas de relajación ayudan un poco a bajar los decibeles y esos estímulos cerebrales disminuirlos también. El señor todavía tiene algunos misterios que son espectaculares. Yo siempre lo aprovecho a Daniel y le pregunto, la cantidad de imágenes que uno guarda y de pronto es un sueño. Después se acuerda de algunos, otros no. No se acuerda si veía caras, si no veía caras. Tal vez, a lo mejor, Laura, vos podés explicarnos más esto. ¿Qué es lo que son esas imágenes? Se llaman restos diurnos. ¿Restos diurnos? Sí, es como un compilado de imágenes. Dicen que no se pueden ver ni números ni palabras en los sueños. Habitualmente uno no, digamos, si abre un libro en un sueño, se supone que no. Que no. Que no lo vas a ver, ¿sí? Pero, digamos, lo interesante del sueño es todo lo que uno arma. Uno sueña con el número de la quiniela, por ejemplo. Claro. Y ella dice, no, tengo que jugarle ese número. Eso me pasó, ¿no? Yo, dice mi hermano, que yo una vez dije que iba a salir el número 25. Y él no le jugó y salió. Pero lo curioso es que se pasó 500 noches, como dice Sabina, esperando que se repitieran el número y nunca más lo repetí. Hay muchas cosas que son, digamos, que están en el cerebro. Hay muchos sueños que tienen como estructura repetitiva, ¿no? De persecuciones, por ejemplo. Esas son muy frecuentes. De caídas. De caídas. De caídas. Y algunas las relaciones, digamos, con eso que decía vos, de los primeros, la primera evolución del hombre, que tenía que vivir en un árbol y tenía miedo de caerse porque había algo abajo que se lo podía comer. Otros corrían justamente para salvarse. A lo largo de la historia han habido muchos sueños. Ahora, esos sueños, ¿cuántos duran? Porque a lo mejor han durado una fracción de segundo y uno cree que ha durado toda la noche. Sí, 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 es cierto. Es variable, es variable. El mayor tiempo que se sueña es en el sueño REM, pero puede parer en cualquier momento. Qué sé yo, uno está escuchando algo, o el cine, o una conferencia, o lo que sea, y a veces uno pestañea y sueña. ¿Y eso te quita la posibilidad de descansar o no, el sueño? No, 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 no. ¿No? Salvo que sea muy repetitivo, muy drástico, muy dramático o sean sueños muy profusos. Cuando son sueños muy profusos, sí, terminan agotados, digamos, si son pesadillas y demás, también, porque generan una angustia, una ansiedad. Entonces, muchas veces, digamos, no pueden dormir, no quedan tranquilos. A Don Bosco, con sus sueños premonitorios, le pasaba eso, que a veces soñaba tantas cosas que eran premonitorios. Y, bueno, decía que a veces le despertaba más cansado por todo lo que tenía, ¿no? Pero hay muchas teorías también con respecto al sueño, ¿no? Muchas cosas que tienden a resolver un poco los problemas que uno ha tenido, el sueño como que ordena algunas cosas. Otras veces, bueno, es la forma de descargar. Descomprime. Claro. Descomprime. ¿Cómo está avanzando en el caso de la psiquiatría? Porque me imagino que el ser humano hoy está sujeto a tensiones que no ha vivido en la antigüedad. Pero, ¿aparecen eliciles mágicos? ¿Aparecen pastillas de la felicidad? ¿Aparece algo así o no? A ver, creo que estamos cada vez más lejos de conseguir la felicidad, porque en realidad lo cierto es que cada vez tenemos más exigencias. Yo no creo que nos podamos comparar hablando con esto de Daniel, ¿no? Antes el estrés era conseguir la comida o no ser comido por un animal salvaje. Hoy el estrés es llegar a fin de mes, que mis hijos, como decía Juan Carlos, que mis hijos lleguen a salvo a casa en la noche. Creo que el estrés acompaña al ser humano y que tiene que ver un poco con lo inherentemente humano, lo propiamente humano. Entonces, no existen píldoras de la felicidad, afortunadamente, creo. Si uno viviera en un estado de felicidad permanente, difícilmente lo disfrutaría. Cuando uno ve una película, por ejemplo, como Intensamente, donde están estos sentimientos básicos y la función de la tristeza que termina siendo esto, recalcar la alegría posterior a un episodio triste o el alivio que trae llorar, creo que es importante eso, ¿no? Yo el sentimiento de melancolía, por ejemplo, creo que es parte del ser humano y lo necesita, ¿no? Sí. El paisaje gris tiene que existir aparte de los días del sol. Totalmente, totalmente. Creo que son necesarios. Cuando uno pierde a alguien querido, sufrir, es parte de la lógica, perder algo que uno quiere tanto. Si no genera un sentimiento es porque no hubo nada. Pero el tema es que una parte de la humanidad no se adapta a estas tensiones que hoy vivimos. Y esto es lo dramático, ¿no? Porque uno ve que hay gente que no se adapta ni laboralmente ni socialmente, ¿no? Es que creo que las exigencias son muy altas y tenemos parámetros irreales. Por ahí siempre caigo en lo mismo, digamos, ¿no? Pero las redes sociales, por ejemplo, nos ponen parámetros de realidad totalmente ajenas a la realidad de uno. No puede ver un penthouse en Nueva York como una casa y decir, yo quiero esa casa. No veo en Nueva York, no gano millones de dólares, ¿no? Y sin embargo me pone la vara ahí. Entonces, digo, como ideal es inalcanzable. Pero por ahí cuando uno se entera de chicos muy jóvenes que buscan soluciones extremas, advierte que hay algo que va más allá del ser humano que está pasando hoy, ¿no? A ver, creo que la solución, desgraciadamente la solución extrema, digamos, pensando en suicidio o un intento de suicidio, desgraciadamente ha existido en la humanidad siempre, ¿no? Y tiene que ver con un dolor muy grande, ¿sí? No sé si, digamos, no lo podemos asociar a una enfermedad en sí, una depresión, una psicosis, sí al dolor, ¿sí? Que el tener un trastorno mental es un factor de riesgo para esto, sí. Pero sobre todo el dolor, la soledad, ¿sí? El no tener una red de contención. Y muchas veces esas personas no pueden pedir ayuda porque no ven lo que tienen alrededor. En el video de Osvaldo, de Daniel Osvaldo, se ve, ¿no? La desesperación que él tiene y la sensación que a mí me dio fue esa, ¿sí? La sensación, en cualquier momento pasa algo. Esa fue mi sensación, ¿no? Y es una persona que seguramente tiene muchas personas alrededor. Y hay una cosa que te da más visión de tú, que es esta sensación de no poder escapar de esa caída, ¿sí? Que a veces los entrampa, ¿sí? Por eso una de las recomendaciones que nosotros siempre decimos cuando hay alguien que esté en esas situaciones, no lo dejemos solo, aunque nos eche. Aunque nos diga, no, no necesito. No, no importa. Es mi tranquilidad, ¿sí? Eso es lo más importante. Gracias.